¡Oy, oy, oy! ¡Taco sombrero! Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a un vídeo más para el canal, volvemos con las novedades, volvemos con el contenido Así como os dije en el vídeo del otro día en el cual os comentaba, pues bueno, mi pequeño descanso Mi pequeña desintoxicación de este maravilloso jueguito que es Grand Cross Y vamos a volver con las novedades de la versión JP, de la versión JP barra coreana Que ya sabéis que es la que va por delante en este maravilloso jueguito Y que nos ha traído una celebración de verano que sinceramente, oh, oh, mama, madre mía Ya sabéis que no era muy fan cuando salió el juego del tema de los personajes exclusivos del juego y cosas del estilo Pero al final los Disasters me acabaron enamorando y como no, sinceramente, como no Y aparte también el tema de Ragnarok, que por cierto, no lo he estado cubriendo y demás Queda muy poquito para que entre a la versión global, así que lo iremos viendo Aquí en la versión japonesa ya está dentro del juego, de hecho, he estado recogiendo básicamente los regalos de estas últimas semanas Que no he estado entrando Y han regalado un total de 100 diamantacos y un personaje de lo que sería la nueva colaboración O la nueva IP, que está afiliada a lo que sería 76 Grand Cross, que sería Ragnarok Sinceramente, muy hypeado, muy contento y ya veremos cómo entra esto en global Y sobre todo si estamos preparados para el lanzamiento, que ya os digo yo desde ya que no Así que sin más, me queda mucho curro por aquí, no es algo realmente importante Simplemente también mencionar que han cambiado la taberna Oye, un detalle, este tipo de cosas parecen una tontería Pero para cualquier persona que lleve jugando desde el día número uno Este tipo de cambios, yo por lo menos los agradezco un montón, de verdad Ya es entrar y parece otro tipo de juego Incluso, es que si es el mismo, no cambian absolutamente nada De hecho, las cosas están mucho más lejos de lo que estaban habitualmente Con lo cual es incluso más molesto Pero oye, este tipo de cambios molan un montón Yo por lo menos estoy muy pero que muy contento con este cambio Y de nuevo espero que sigan haciendo este tipo de cosas en el futuro No sé si es cuestión de alguna parte de la historia en la que estemos Pero oye, yo agradecería que se quedase así Y que fuésemos teniendo distintas, pues bueno, a partir de ahora Distintas decoraciones en esta nueva taberna Así que sin más, vamos a ver todo lo relacionado con esta celebración de Midsummer De mitad de verano Así que vamos a empezar, que no me quiero enrollar mucho Sin más, esto ya está dentro de la versión JP Si no recuerdo mal, no sé si está anunciado correcto Aquí lo tenemos Y volvemos Se han puesto otra vez de moda a los banners de 2.42 Oye, muchas gracias, ¿no? Ha pasado recientemente con el banner de... Pasó recientemente con el banner de Arturo Que hacía un montón, que no pasaba La última vez fue con el banner de Jericho De Jericho roja, si no recuerdo mal Y el King gordo rojo, creo que fueron los dos que estaban en estos banners Y ahora volvemos Así como hace nada, hace relativamente... Bueno, en Global sigue estando El banner de Fever, el banner de los personajes Seasonals En el cual podíamos conseguir personajes cada 5 tiradas sin SSR Te garantizaban un SSR Cosa que, bueno, a día de hoy es totalmente impensable, ¿no? Así que, sin más, al final de este vídeo lo que haré será tirar unas cuantas tiradas a este banner Con intención de sacar a este nuevo personaje Que sinceramente, pues es una preciosidad Si es que, de nuevo, saben tirar a lo que tienen que tirar ¿Por qué no te sacan un Shin de verano? ¿Por qué no te sacan un Shin guardacortas? Pues porque no vende Porque, bueno, te sacan una Roxy así un poco veraniega Y la verdad es que llama bastante más la atención Aquí tendríamos lo que es la información del nuevo personaje Vamos a echarle un ojo No sé si tendrán algún vídeo de presentación Sí que tiene un vídeo de presentación Así que vamos a verlo No lo he visto aún, ¿eh? No lo he visto, lo prometo No, pero es el mismo tipo de personaje, ¿no? Simplemente, sí, corre Simplemente es Roxy de verano Pero... Dios, es que, es que, es que, es que Es que el Splashart es tan bonito El Splashart de verdad es tan bonito Así con el pelito cortito De verdad, una completa locura Es que, no sé De verdad, de 10 Este personaje lo vamos a poder conseguir en su banner Obviamente, el cual estáis viendo por aquí Como os habéis mencionado Banner de 2.42 En el cual, pues, lo típico, ¿no? Por tirar un primer multi Sin más no te garantizan nada Luego tendríamos el siguiente multi Por un diamante Hasta el multi número 5 Donde nos garantizarían un personaje SSR Luego otro multi por 30 Y otro multi por 1 Y a partir de ahí Dos multis más Y en el tercero Nos garantizarían a Roxy de verano Sinceramente, no tengo ni idea De si el personaje es decente Pero estéticamente es una completa preciosidad Y yo, personalmente Pues, que qué discos diga Le voy a tirar un poquito Porque me mola un montón Dentro del banner, ¿qué tenemos? Pues, prácticamente Todos los disasters Que no son especiales Es decir Valenti MK2 No está dentro del banner Y tampoco tenemos Los personajes de verano Ah, de verano, perdón De Halloween Como podrían ser Shin de Halloween Y Roxy de Halloween Porque estos no son, ¿no? Ah, pues sí que son estos Son estos ¿O me estoy equivocando yo? No, ¿verdad? Esta no es Roxy de Halloween Yo creo que no me estoy equivocando Igual sí que lo es, ¿eh? Pero diría que no Diría que estos no son los de Halloween Vamos, estoy prácticamente seguro De que estos no son los de Halloween Personajes que sí podemos conseguir actualmente En el banner especial de Fever Del aniversario de Global Pero que obviamente, pues bueno No van a salir aquí Porque son personajes seasonals, ¿no? Como estamos acostumbrados ya Sin más Aquí tendríamos las características del banner También la típica loyalty Por tirar X cantidad de sumos Nos dan recompensas Y poquito más Nos pasaríamos con el siguiente punto Que sería la vuelta de algunas skins Así como skins nuevas Estas son las skins que están volviendo Estas son las que ya pudimos conseguir en un pasado Yo de hecho, sabéis que me compré la pala Del bueno del Guillamore Y también algunas skins más por aquí Y estas son las skins buenas Para el nuevo bundle purgatorio Para Escanor de Wall Y para Meliodas los Vein No han sacado skins Para el resto de festivals Que tenemos dentro del juego Pero la verdad es que están bastante chulas La de Escanor de Wall Bueno, huevo O sea, tiene una salchicha Como hacha Así que si no te gusta Pues estás muerto por dentro La de Van Sigma Sería pues supongo que Como un guardacostas también El típico socorrista mamadísimo Al cual, pues bueno Le tienes que pedir el número de teléfono Y poquito más El personaje está muy chulo Las skins están muy chulas Como siempre La customización que tiene este juego Y la cantidad de detallitos que tienen Pues bueno Están muy pero que muy bien Imagino que estas skins La primera vez Como estamos acostumbrados Estarán por diamantes O por, perdón Por dinero Y luego pasarán a estar por diamantes Y una vez Dejen de estar por diamantes Ya nunca más las podremos comprar Así que Tenedlo en cuenta Si queréis conseguir estas skins Por diamantes Esta vez Que van a salir Pues tendréis que hacerlo Esta vez O sea Tenéis que hacerlo ya No vale esperarse la siguiente No, cuando vuelva la siguiente vez Cuando vuelva la siguiente vez A priori Solo estarán por diamantes Así que Mucho cuidado Con lo que decidís gastar Y sobre todo Guardaros los diamantes Si os gusta una skin en particular Como a mí Por ejemplo De Scanner de One Que simplemente Por lo menos la salchicha Me gustaría tenerla Luego aquí tendremos El tema del nuevo eventito Special Health Event En el cual vamos a poder conseguir Unas recompensas en particular Y Lo más interesante Que sería La recompensa final La que estamos viendo por aquí Un sobrecito De cartas Donde vamos a poder conseguir cartas Que es la nueva Mecánica del juego Que sinceramente Me ha sorprendido Que a día de hoy Después de un año y medio De juego En la versión japonesa Y un año y poco De juego Lleva más de un año y medio Y poco más de un año y medio De juego En la versión global O año y dos Tres meses No recuerdo exactamente cuánto Pues básicamente Tenemos una nueva mecánica Dentro del juego Que funcionaría como equipamientos O como los chips Del juego Que ya sabéis que estoy subiendo Actualmente al canal Que es el My Hero Academia De Strongest Hero El cual pues bueno Simplemente nos va a dar estadísticas Aquí tenemos un poquito De información al respecto No nos dan tampoco Excesiva información Pero como podéis Pues bueno Podremos a priori Equipar hasta un total De cinco cartas Dentro de nuestros Personajes O de nuestros equipos Las cuales les darán estadísticas Como estáis viendo Por aquí Abajo En vuestras pantallas Así que sin más Una mecánica de nuevo Interesante Que obviamente Llamó bastante la atención Y que pues probaremos En el momento Que llegue al global Porque ya sabéis Que yo por norma general En JP no juego Aunque Como siempre Pues bueno En su momento Quise intentar Quise intentar Darle caña Y al final Lo acabe Dropeando Habrá cartas Que sean mejor Para algunos equipos Habrá cartas Que sean mejor Para otros equipos Y como estamos viendo Por aquí Parece ser que también Hay sets De cartas Que si completamos Pues nos darán Algún tipo de Beneficio extra Así que de verdad Muy interesante De nuevo Se agradece un montón Y sigue siendo increíble Que a día de hoy Después de tantísimo tiempo Dentro del juego Pues sigan encontrando Formas de sorprendernos Y formas de sacar Nuevo contenido Así que de verdad Mis dieces A toda la gente Que trabaja en Grand Cross Aquí tendríamos Un nuevo ventito El típico ventito Para historia Sin más No hay mucho más Que mencionar En el cual pues bueno Tendremos la típica Historieta Donde tendremos que progresar Tendremos algunas cuantas misiones Creo que no No hay ningún tipo de más No nos dicen nada más Dicen que nos podemos mover Tapeando la taberna Y ya está No nos dan ningún tipo De detalle extra Imagino que nos mandan Una misión a la playa ¿No? Bueno Tampoco le vamos a dar Mucha importancia Como os mencionaba No le quiero dar muchas vueltas Ya lo iremos viendo Cuando llegue a Global Aquí simplemente os quiero mencionar Las cositas que van entrando Aquí más allá de esto Tendríamos el nuevo bingo En el cual pues Creo que es un completo reprint De un bingo anterior Que tuvimos Y sin más Pues bueno Conseguiremos recompensas En forma de Pues lo típico No hay nada realmente especial Tendremos skins especiales De verano Que aparecen dentro de esto Y también cartitas Que vamos a poder conseguir Como estáis viendo Por aquí Como recompensas especiales Del bingo De hecho En el bingo número 4 Tendríamos el arma nueva de Roxy De la Roxy de verano Y en el bingo número 6 Tendríamos el pelo nuevo De Roxy de verano Que sinceramente Me parece una completa preciosidad Y convierte Su Splash Art En perfección absoluta Así que Maravilloso Nuevo bingo El cual habrá que completar Y poquito más También tendríamos Los nuevos Bueno Los nuevos bosses Este boss ya se ha repetido Bastantes veces Sin más a darle caña También tendríamos aquí Algunas skins Que si habéis jugado En global Ya las tendréis Así como Más cartitas de estas Para poder ir completando Así como La nueva skin De taberna La cual Pues bueno Vamos a poder conseguir Y vamos a poder equipar A nuestra tabernita No sé si es igual A la que ya tuvimos En su momento En la versión global Así que tampoco Le voy a dar Muchísima importancia Pero de igual manera Si no la tenemos Pues sería una nueva skin Así que Perfecto Tocará darle caña por aquí Las típicas recompensas Por pasártelo X cantidad de veces Y también Pues las recompensas Por pasártelo Conseguir el drop Del propio evento Y canjear en la tienda Luego tendríamos El nuevo Final Boss Final Boss Melancula Y Final Boss Drole Dos personajes Que sinceramente Melancula No es Melancula Es Gloxinia Correcto Que me he equivocado Ya sabéis que yo Con Gloxinia Tengo un Tengo una sensación Muy extraña Y es que siempre Pensaré que es una mujer No lo puedo evitar O sea yo veo Yo veo la figura De Gloxinia Y digo Mujer Aunque va con el pecho Descubierto Y no tiene pecho No lo puedo evitar ¿Qué le voy a hacer? La skin de Drole Me parece súper sosilla Aunque los brazos Están guapísimos Pero por norma general Las skins de Final Boss Suelen estar bastante Más chulas A mi forma de ver Y luego la skin de Gloxinia Es una preciosidad Una completa preciosidad Le da un detalle Ahí con los Con los pantalones Arcoiris Que básicamente Complementan a las alas Y personalmente me encanta La skin que vamos a poder conseguir Simplemente farmeándola Sería la de Glox Así que de locos No hace falta Ni estar dentro del ranking Y luego la skin Que vamos a tener Que pelear por ella En el ranking Sería la de Nuestro querido amigo Drole Sin más Pues bueno Obviamente conseguiremos Las dos seguramente Ya sabéis que por entrar Dentro del 50% Ya tenemos todas Las recompensas interesantes Que serían los diamantes Y la propia skin Así que pues bueno Es bastante sencillito Entrar en el top 50 De hecho yo creo que Haciendo extremo Es más que suficiente Incluso a lo mejor Haciendo fácil No lo sé O sea Realmente no lo sé Nunca lo he intentado Pero vamos Que entrar en el top 50% Nunca ha sido difícil Luego las típicas recompensas Que puede rentar Darle caña Y ya estaría Y ya estaría Nada realmente increíble Por último Tendríamos cambios En el tema De las guild wars O como Una nueva Como un nuevo modo De juego Del palo Guild wars Para que la gente Pueda probarlo O que pueda entrar A jugar Incluso si su guild No es la guild top De tal En la cual pues bueno Tendremos un matchmaking Y sin más No le he dado Mucha caña a esto Porque en el caso De que se pueda jugar Y que lo Lo acaben poniendo Para absolutamente Todo el mundo Pues oye Ya lo probaremos Cuando llegue el momento Así que sin más No me voy a enrollar Mucho más Porque quiero sumonear Quiero tirar Un par de tiradas Alvaner de Roxy Como veis Tengo aquí Más de mil diamantes Esta cuenta es Totalmente free to play Desde que yo la conseguí Ya sabéis que se la Se la adquiría A un suscriptor Que me la dejó A un muy buen precio Para poder traeros contenido Y hasta el momento Pues bueno He estado un poco Olvidando Se vende en The Sims Ya sabéis que me he tomado Un descansito Pero vamos a volver Con más fuerza Que nunca Primer sumor Primer SSR En este tipo de banner Siempre os lo he dicho Tirar las primeras 31 Yo creo que siempre merece la pena Pero en este caso Pues bueno Yo tiro a Roxy Y voy a sacarlo Absolutamente todo De hecho Creo que no debería tirar mucho Voy a tirar Voy a tirar solo las 31 Porque en esta cuenta Creo que me debería centrar Sobre todo en En tirar a banners De De como se llama No me va a salir A los banners De De Holy War Que yo creo que es bueno Lo que más me podría beneficiar Así que voy a esquipear Porque está el último Vamos a ver si tenemos suerte Y ahí la tengo Pues mira No hace falta Ni que me complique mucho la vida Tiramos las 31 Para Para despedir el vídeo Y bueno Ya era hora Ya sabéis que En el My Hero Academia La gente que me esté siguiendo Actualmente No estoy teniendo Para nada suerte Pero para nada suerte Y ya era hora De un poquito de suerte También os digo Que me gustaría No gastarla aquí Sobre todo Si os dijera en mi cuenta global Vale Pero en mi cuenta japonesa Pues La verdad es que tampoco Me hace mucha ilusión Gastar mi suerte por aquí Sin embargo Por bueno Mejor esto que nada Así que tenemos a la nueva Roxy Muy contento De nuevo Es que la skin Es una completa preciosidad Pero también tengo que reconocer Que muy seguramente No farmeé la skin En esta En esta cuenta Así que tocará farmearla En la global Nada más Me despido por aquí Como siempre Muchas muchas gracias Por el apoyo Gente Volverá Y vuelve El contenido De My Hero Academia De My Hero Ay De Seven Deadly Sins Con más fuerza Que nunca Y bueno Espero que llegue pronto Ese próximo banner De Holy World Para desembolsar Absolutamente Todo esto Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dale like si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau